Hoy vamos a hacer un arreglo en agua con cosas recicladas. Para este arreglo vamos a tener previamente algunas plantas en agua o simplemente las vamos a dejar cicatrizar uno o dos días antes de ponerla en contacto con el agua. Vamos a tener que utilizar piedritas, piedritas de colores. Si ustedes no quieren piedritas, entonces pueden utilizar gravilla, lo que tengan en casa. Este recipiente es un organizador de maquillaje y he notado que podemos hacer una colección de plantas en agua en este recipiente que es giratorio y lo podemos utilizar en cualquier parte de nuestra casa, en cualquier lugar para que nos adorne nuestro hogar de una manera diferente a las demás macetas o materas que tenemos en nuestro hogar. Vamos a empezar a colocar nuestras piedritas de esta manera. Si ustedes quieren pueden ir colocando en todos los huequitos o si no, lo van haciendo de uno en uno. Por ejemplo acá vamos a colocar primero la del centro. Voy a colocar esta, la del centro. Ya hemos buscado nuestras plantas, las hemos tenido enraizando en agua. Algunas suculentas también nos sirven. Hay que ponerle un pedacito de carbón para este tipo de planta. Vamos a empezar con esta lengua de suegra. Vamos a colocarla aquí. La vamos a rellenar por los laditos con piedritas. También se pueden usar conchitas, estas de mar, las que ustedes tengan en casa. Lo importante es que la planta se sostenga porque como no son tan grandes, entonces estas se suelen ir hacia el fondo y eso hace que la planta se nos vaya a poder. Bueno, en este lado vamos a colocar un cenecio rosario. También nos sirve. Vamos a colocarle su pedacito de carbón para que este empiece a purificar el agua y no se nos vaya a poder. Acá ya tenemos nuestros esquejes. Vamos a colocarlos de esta manera, que las hojitas queden hacia arriba. Vamos a colocarlo así de esta manera. En esta otra vamos a colocar otra planta que también tengo en agua, una suculenta. Esta ya está enraizada. Miren la cam. Esta es una prolífera. Ya tiene bastantes raíces. Y esta partecita cafecita es porque yo le pongo abono, té de plátano o ese humus líquido para que ella se mantenga así de bonita. Miren su roseta. Esta lleva más o menos como seis meses en ella. Y no tiene ninguna dificultad para crecer. Algunas hojitas en la parte de abajo están secas. Se las podemos retirar si queremos. Y esta llena de raíces aéreas. Esas se las voy a dejar porque este le ayuda a que absorba el agua y no se nos vaya a deteriorar. Vamos a ponerla ahí. Ya le colocamos nuestras piedritas. Ahora vamos a colocar aquí otra. Vamos a colocar una planta que en lo personal a mí me encanta. Y le fascina el agua. Les estoy hablando de esta lapidaria. Mirenla. Ya está enraizada en agua. Vamos a acomodarla con las piedritas. Bueno, para todas estas plantas ustedes pueden usar de abono el té de plátano o algunas gotas de leche. Muy poquitas. No le van a echar mucha porque a veces le colocamos mucha y eso empieza a llenarse de moscos. Entonces vamos a terminar este arreglo. Va de esta manera. Lo podemos ir girando. Vamos a colocar acá otra planta que también ya está enraizada. Y esta es muy linda y a ustedes les va a gustar porque es una cebrita. Miren lo hermosa que está. Y ya ha estado en agua. A esta le va muy bien en el agua. Cuando pierde las raíces, esta tarda mucho tiempo en terapia de agua y ella no se pudre. Lo importante es que no tenga contacto la planta con el agua, sino simplemente la raíz. Acá vamos a colocar otro que a mí en lo personal me encanta. Y lo he tenido, la lleva varios meses en agua. Es este cactus, mire, asiento de suegra. Este es muy fuerte, es bastante guerrero. A él le encanta en agua, en tierra, en semisombra, en sol directo. A él le encanta de todas maneras como lo cultive. Acá lo dejamos. Mírenlo. Ya quedó acá. Ahora vamos a poner la última, la de la parte de abajo. Esta es súper hermosa. A mí me encanta. Además que es una planta que enraiza muy fácil. Es esta cinta, mirenla. El lazo de amor. Lo vamos a colocar en este ladito. Y aquí le vamos a colocar algunas piedritas para que se sostenga mientras enraiza. Este es súper fácil. A este le salen las raíces más o menos en unos 10, 12 días. Ya está empezando a enraizar y tiene unas raíces súper blancas y hermosas. Así ha quedado nuestro arreglo el día de hoy. Ahora vamos a ponerle el toque, vamos a ponerle el agua más o menos solamente cubriendo las raíces. Aquí en esta la subimos un poquito. Vamos acá a ponerle acá nuestro cactus. También un poquito. Bueno, yo les comparto que les cambio el agua cada mes o dependiendo cómo ella se vaya poniendo. Si, digamos, ustedes ya la ven muy oscura o que se pone así como verdosa, la vamos a cambiar. De resto la vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Porque a veces ese mugre que le va saliendo le sirve como de abono. No olviden ponerle abono hummus, goticas o té de plátano, té de papa o algunas goticas de leche. Lo pueden hacer intercalado. Digamos, un mes le aplican té de plátano, otro mes le aplican las goticas de leche y otro mes le pueden poner el hummus líquido, el tradicional. Y esto hace que las plantas no se deterioren. Así ha quedado nuestro arreglo. Siv claro, tienes que hacer bien. Chao. 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 Chao.